No se lo guarda, me gusta la confianza, con sus dos bolas de hierro. Tienes que llegar a la backlane. Es verdad, es un juego de Storm. Igual la línea creo que lo sufre con los Outfit, ¿no? Sí, un poquito, pero el Storm tiene más formas de jungla, puede farmear ahí igual, ¿no? Hay un reality rift de Olicor, holde a la posición, le colocamos la disrupción. No sé si el corte va para un siguiente stun, busca el ángulo, lo termina colocando, un par de golfejero para poder asegurar el first block. Y en esta oportunidad es Tigre de terminar tomando a la primera víctima del juego. Vital inmediatamente a su uso del Thunderclap, se saca un poco la presión de encima, pero Vizcow arranca como necesitan esta segunda partida. Del equipo de Jokori, ¿eh? No se ponen agresivos. Ahora sí, Kaus Bolt, creo que le dio un creep. Sí, creo que le dio un creep, si no me equivoco. Le dio un creep para el Kaus Bolt, pero bueno, retrocede nada más. Aquí en la parte de Top Whisper, ya se empieza a colocar agresivo. Cuidado con Godzilla-san, le colocaron el malédico encima, y eso puede ser todo para el support, pero a ver, ¿quién saca a Whisper de cortar la línea, ¿no? A base de estar robándose los Pools, han podido generar ese pequeño stabbing. Cuidado abajo, el problema viene nuevamente. El Chaos Knight consiguiendo la vida en contra de Vitaly, pero llega el fantazo, Telekinesis lo manda para atrás, no tiene maná, Ball Lighting quiere escapar. El crítico, Shadow Shaman sacrificándose el Tio Licor. Llega dos cartas de Shadow Poison, puede ser la tercera, y si es la tercera, eso puede ser todo. Cuidado el caos, gol. Shadow Shaman está totalmente muerto al parecer, y lo consigue Creo, el kill en la parte de abajo. No cae el Storm Spitting, mira cómo falla el Shadow Poison, y se salvó por poquito. Marcando la presión y jalando suficiente como para dejar la línea un poco más cómoda a Chaos Knight. Tiene la libertad el equipo de Jokoni en estos minutos de ir a buscar el triángulo de farm. Aunque destruida la tier 1, no hay nada que buscar ahí. Lusa, Yuma, tienen que matar. Este es un kill valiosísimo, si es que lo logran, y al final sí la terminan volando. Buena rotación del equipo de Viscuos, aprovechando que está más dominada la jungla de Dyer, por lo bien que le ha ido a Whisper. O intentar rushar la BKB, dependiendo de los juegos. Requiem, cuidado. Tiolicor, setea algo. Vamos a ver, Stinger reparte castigo, y al final de cuentas es el Shadow Shaman el que muere, y otro kill sencillo para el equipo de Viscuos. Y con el resto del equipo de Jokori, al parecer sin intención de pelear, están intentando jugar alrededor de su win condition, que es la Medusa. Esto le va a permitir a Whisper presionar muchísimo más en el mapa. Va a matar a Analog, al parecer, en la parte superior. Va a meter un poquito de presión, perdiendo la ventaja de Roshan encima del Storm. Se acaba de comer el Phanesis Malefic, y bastantes tics del Dead War, pero tiene la resistencia suficiente. Whisper va, busca el Vortex, el Burk de daño es suficiente como para poderlo matar. Mientras tanto, también se termina muriendo el Brewmaster. Buena pelea para el equipo de Viscuos. Sobrevivió al final de cuentas, Whisper. Podríamos argumentar de que el CK depende mucho más de jugar con el Phantasm de que la Medusa con algún tipo de habilidad. Pero ya encontraron a Yuma en la parte inferior, van a terminar estrenando. AITP no es disponible, ya no tiene mana para defenderse. Así que, ¡buena votación del equipo de Viscuos! Y comienza a perder de a poquitos cada vez más ritmo, Kokori. Y en la parte superior hay otra cosa, al parecer. Storm con un salto rápido para encontrarse con el CK con el otra cara de la moneda, eh. Aunque Vitalik le ha atrapado dentro de los más Serpent Wars. No tiene Facebook para escapar de Storm. No vemos botas marrones nada más. Tienen que limpiarlos. Llega el Brewmaster, que me llama el Free. Vamos a encimar Stinger, el Dead War. Hay visión para que comencemos con el Duke, y al parecer va a ser un 2 por uno del intercambio, ligeramente más a favor del equipo de Kokori. Aunque sigue siendo genial para Viscuos saliendo matar, lograr matar a la Medusa. Medusa también tiene el Skadi, pero la pregunta es, ¿hay daño en los seres del equipo de Kokori? Fuamos alrededor de la runa. El Hell lo tenía atrapando. Shadows, cuidado. Tenemos la de Inusión. Termina bloqueando. Timber Suey, la derrucción salvadora llega rápidamente. Stinger responde colocando el Demone Push. Stinger aguanta, encinó a duras prendas. Levantamos con el Cyclone al Nevermore. No puede cantar el Requiem. Solo hay una víctima. Seguimos con los saltos. Los Sparrow Spirit intentando poner el hack al resto de los del equipo de Viscuos. Y con esto el Wacken. Oxfau termina saliendo, pero no impacta como tal encima de nadie. Aunque a Jokori le termina acostándolos a día 2 por 1 en intercambio. Seguimos avanzando. Encontramos al Brewmaster. Siguiente Primal Split. Yolikor, el saldo, termina ganando con el cake. Los Shackles. Llega K1. Oprende la BKB. Y con esto Shadow Shaman ha muerto el Dube. Que llega a manos de Héctor. Siguiente en la lista. ¿Quién puede ser? Con el siguiente ciclo inhabilitamos a Chris Love, que sigue repartiendo castigo. Tres son las víctimas en el equipo de Jokori. Son aumentan muertos los supports de Viscuos. Y esta pelea, al parecer, no ha terminado. Medusa en pie de guerra porque ya no tiene a dónde escapar. Jovan va a morir a manos de Héctor. Triple kill. Para Nesastia. El clean speed. Para Whisper. Trimway. Para Viscuos. Y la primera pelea coordinada del big game se va para ellos. Y con esto el Network se dispara a 8 Kaku. Cuidado abajo. Se van a meter con todo. Aprieta el equipo de Viscuos. Quiere terminar esa partida. O por lo menos forzar. Una batalla que le va a salir favorable. Tienes el equipo de Inmortal en tus manos. Solo ruida la estructura. Aprieta. Aprieta el equipo de Viscuos. Jokori resiste. Trata de utilizar la fortificación. Llega por Lighting. Toda está el Storm Espiritu. No le atrapa a nadie. Complema la acción del podrano. Mataron aquí a Whisper. Se metió con todo, amigos. Dentro de la suelo de Jaime. Pero prende el Storm Gaze. Quiere darle la diferencia. Sin embargo, atrapan a Shadow Demon. Pueden quitarle el equipo de Inmortal. Los Sackles no. Ahora sí, los Sackles. Van en contra de él. Le mataron al Ruby por los Sides. Cowdy. Los Sides. Es un Sides. Me falta con parte de Shadow Demon. Quiere regresar a la acción. Regresa este Smile. Chris Lock. Utilizando la Beja Vela. Acaban de ocultar. Si no me equivoco. Ball Lighting. No cae nadie encima. Cuidado con Yuma. Termina cayendo, amigos. Y un buyback por parte de Storm. También de Win Doctor. Y no es suficiente al parecer. Y el Storm Espiritu puede hacer mucho. Aquí... Los volaron, ¿no? Dos buybacks salen del equipo de Jokori. La Medusa estuvo golpeando todo el rato. La ignoraron. La mayor cantidad de la timpa. Pero no había daño. Estaron con el Vortex. En contra del siguiente. Matamos a Charo Finzer. El Rekin de la Muerte. Demony Purge llega. Stinger contrando el calor de la pelea. Terminamos poniendo un poquito aquí en Hacking. El Storm que busca reposicionamiento. Porque el que está intratable realmente es el CK. Tiene full vida, full mana. El Med aquí le pertenece. Vamos a ver el siguiente. Está formándose los espíritus. Solamente termina quedando el Bruin de tierra. Va a terminar cayendo. El Ciclón deshabilita el Timberto. Camemos de objetivo. Y ha elegido el C de Barracas al parecer. Cuatro horas menos para el equipo de Jokori. Y esta partida pinta que se ha vuelto cuestión de tiempo. Llegó a su tiempo de temización del equipo de Visco. Y se la está pasando por encima Jokori. Estamos avanzando desde la parte superior. Si no me equivoco. Héctor jala el agro de todas las torres. Whisper también da igual. Invocamos las ilusiones del Fantasum. Le salen tres. Y con esto la estructura se va a derretir. Sumándole también el daño del Wayne Tower. Y aún así el equipo de Jokori. Al solo tener un héroe impávido. Viendo como les tumba las estructuras. Se niega a dar el brazo a torcer. Impotencia total del equipo de Jokori. Ahora mismo amigos. Quien dice uno dice dos. Y en la zona del top. Van a llevarse el segundo cel de Barracas de manera sencilla. Ha revivido los respawns. Ahí va y va. Pero cuarenta y cuatro segundos sin el Storm Spirit. Sí, acá la clave creo que ha sido la buena línea que ha tenido Whisper. En la parte de top. Que le ha abierto buena cantidad de mafos. Ha evitado que el equipo de Jokori. Plantee la estrategia anterior. De ir a presionar. A cortar espacios en el box enemigo. Porque te aparece la molada llamada Whisper. Y no tienes nada que hacer. Paint Tower. Lanzayamas. Hazlo Whisper. Salta con todo. Blindagger. Llega con el chakra. Llega el Spirit Beasel. Carga encima del Glimmercade. De parte de ese Rubik. Y ahora viene con todo. Y se tiene que seguir. Donde demore un milisegundo en retirarse. Está muerto. No lo pasa nada. Me gusta pega y no hace nada. No hizo nada. Ahí está. Megacrit. Y ahora Cholo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la hacen? No la hacen. Algo se están aferrando. El Brewmaster sale con el Primal Speed. Y le van a volar todos los Druling. Bueno, la mayoría al menos. Tiene que reflejarse. No. Ya está en contra de Megac. Mira. Nadie. La Medusa pega pero no le hace daño a nadie. Solo veo que esta partida le quedan minutos. Nada más. Héctor se mete de cara hacia el terreno elevado del enemigo. Sin importarle absolutamente nada. Por ahí Yuma ha optado por ir un Crystal. Y solo porque sabe que necesita un poquito más de daño. Y viene la carga a Héctor. El primer Sano que se ponga de frente lo van a terminar volando. Restore intenta romper la formación un poco de Beast 2. Con un salto. Cuidado. Avanzamos. Inmediatamente invocamos el fantasma. Vamos encima de Yuma que le queda mucho mana para poder trabajar. Mientras que invocamos el... Perdón. Sí, sí, sí. Sí. Ok, mira. Se vienen a sacarlos del mapa. Acaban de matar a Rubik también. Acaban de matar a Shandu Demon. Ojo con esto. ¡Uy! Se metió en Whisper en el papón de los pollitos. Llega aquí Yuma. Tratando de pelear contra todos. Este es el momento que estaba esperando. Se termina muriendo al final. Pero sobrevive. Sobrevive Vitaly. Lucha todavía. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡No puede! Ha caído. Tiene que utilizar el Vibex si es que quiere defender esto. Pero creo que el equipo de Discord se quiera meter más allá. Los Megacrips han sido llamados. Medusa ya tiene el dedalos. Apostó. Ahora sí en todo nada. No hay Vibex por parte de ellos. Este es el momento de brillar. El dragón rojo lanza para sus últimos aires. La última teamfight viene en el minuto 34. ¡Debrimparios! Veamos. Roshan termina cayendo. Y con esto se desata el caos. Analog termina asegurando un kill encima del Rubik. Dejando un poco la cosa. Con menos fichas en el talero para el equipo de Discord. Se compra de manera inmediata. Medusa se retira viendo 8-3. Dejando a Gardick totalmente desprotegido. Chris le da cata. Y con esto ya el fútbol. Con Chira termina asegurando el kill. Inhabitamos al SK con el Bruling de viento. Mientras tanto el resto de Bruling se quedan como para intentar jalar un poco la tensión del enemigo. Pero regresa a la forma humilde que te mereces. Y esto es todo vital. Y va a terminar cayendo. La pregunta es ¿Quién asegura el kill? Es Chris. Para tomar un 2 por 1 en intercambio. Porque recordemos que se compró el Rubik. Pero sigue siendo una pelea a favor de Discord. Storm Spirit. Cuidado con lo que pide papá. No puede salir así de momento. Salta Rubik. No te digo que le robó el Primal Street. Lo va a levantar por los aires. No lo termina consiguiendo de esa manera. Pero viene con todo. Vistos la ola. Aprieta. Aprieta. Contra el equipo de Jokori. Salta Whisper. Lo van a levantar por los aires. La edificación utilizada. Defiende. Defiende el equipo de Jokori. Ball Lighting llega. No hace nada de daño. No hay oliva de Chris que defender. La copia es allí. Toma para que me respetes. Es el hack que mata al equipo de Jokori. Bueno, el hack. Cuando lanza los GG será el mate. Pero aún así. Yula totalmente solo. ¿A quién le vas a lanzar papá? Los Superbar sensibilizados. Encima se quedó fuera. Los Shattles también por parte del echado. Y Chama termina cayendo la venta encima. Eso puede ser todo para Chris Locke. Un buen kill en contra del amigos. Se cayó Tabichado Divan. Y esto es Rubik. Taiba por parte de él. Yula. Trata de ser el hack que empezado. La de cabeza entera. Mira cómo se regenera. Tiene que retirarse. Llega el Mew Master Metal. Y poniendo el pecho. Utilizada encima. El Private Spring. Tiene que salvar a Yula. Se termina muriendo. No te creo. El Spirit Beast. Cae al final. Pérense la barranca. Que diga el trono. El trono. El trono. No te creo. Es una pausa. No pauses así. No pauses así. Qué cochinón. Jamás. No, no lo van a tumbar. No lo van a tumbar. No lo van a tumbar Cholo. No parces. No está Wings Merni Sainz. ¡No, Wings Merni Sainz! Ha conseguido el trono. No lo manteen. No lo panes de esa manera. A un golpe de conseguir esa victoria. Qué ajustada fue esa pelea. Paa. Tres, tres, ajá, dos, dos, tres, tres, dos, dos